Diana. Buenos días, Sigrid, Pedro, ¿qué tal? Es el grado de temperatura aquí en La Oroya y se viene acatando una medida de fuerza convocada para el día de hoy por un grupo de transportistas. En realidad estamos hablando de transportistas tanto del gremio local urbano aquí en la zona de La Oroya, también transportistas interprovinciales de carga pesada. Esto en rechazo al peaje instalado en la zona de Ticlio, Desviandes y el MTC, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, se había enviado ya un comunicado señalando de que se iba a suspender temporalmente este peaje, sin embargo, todavía aquí se está manteniendo esta medida de fuerza que ha iniciado exactamente a las 5 de la mañana. La TICNA es el único medio de comunicación de Lima que ha llegado a este punto para conversar con los transportistas que, como verán, han procedido ya a bloquear esta vía. Ese es el desvío a Tarma. Vienen desde aquí los vehículos de Lima hacia Huancayo. No pueden en estos momentos circular, tampoco dirigirse hacia la zona de Tarma y mucho menos, tampoco ir hacia Lima. Incluso en este punto, también se instalan los colectivos y no están saliendo en estos momentos acatando esta medida de fuerza. Vamos a conversar con los transportistas que, como verán, están reunidos, faltan llegar más de ellos y también hay vehículos de carga pesada, autos particulares que están detenidos en estos momentos. A ver, ¿qué nos dicen aquí los transportistas? Muy buenos días. Está el caballero. ¿Usted es de qué gremio, señor? ¿Qué les han dicho los dirigentes? ¿Hasta qué hora se va a mantener esa medida de fuerza? La verdad, estamos con los 24 horas, estamos planificados. De nuevo, se lo va a realizar. ¿Pero no permitir el pase de ningún vehículo? Ninguno, ningún vehículo va a pasar. Sí, gracias. Muchas gracias. Esa es la medida que están acatando aquí. Sí, Pedro. Diana, estamos ante un paro de 24 horas que acaba de comenzar en La Orolla a las 5 de la mañana. ¿Qué es lo que quieren los dirigentes de los transportistas, como vemos, tanto de pasajeros como de carga e incluso pesada? ¿Que les rebajen el peaje que se está ubicando en Ticlio o que lo eliminen, que no haya peaje? Sí, vamos a hacer la consulta aquí a las transportistas. El pedido que tienen ustedes es de hacer que el peaje se retire, es decir, no haya peaje, o hacer alguna modificación, una solución de repente alterna, habilitar vías para el que quiere, pague, el que no, no. Bueno, nosotros lo que estamos pidiendo es anulación, como dice, de ese peaje. Y qué buena idea también que usted da, como dice, no, también pueden hacer, como dice, una vía alterna para los que no paguen, como dice, no quieren pagar este peaje, puedan transitar por ahí. Pero como usted dice, como dice, nosotros lo que estamos pidiendo es anulación. No, como ellos están planteando, nos han dicho que ya está suspendido por seis meses. Claro, no suspensión temporaria. Ese, como dice, después seis meses va a volver de vuelta, pues, el mismo problema. ¿En qué estamos? Como dice, nosotros lo que estamos pidiendo, como dice, que sea anulado ese peaje ya. Sí, Sigrid. Bueno, sabemos un poco que ya hay tres peajes, Corcona, Casaracra y Kiuya. A este se le sumaría el de Ticlo. Es decir, ¿en cuántos kilómetros tenemos ya cuatro peajes en una de las carreteras? Además, que está bastante deteriorada por el tiempo, Diana. No sé si esto se lo puede consultar también a los transportistas con sus quejas. Claro, ya en esta zona existen tres peajes. El de Ticlo sería el cuarto peaje. ¿En cuántos kilómetros estamos añadiendo un peaje más? Bueno, será, pues, este, más de ocho mil kilómetros, ¿no? Por ejemplo, mira, la persona que viene de Huancayo, allá también hay un peaje. Sí. Como dice, y ahora, como dice, hay este, en Ticlo, ¿cómo se llama? En Ticlo va a haber un nuevo peaje. Y de vuelta, además, porque nosotros hemos pasado. Claro, y de vuelta se paga. Y ahora, pues, otro peaje, como dice, está, pues, en Corcona, ¿no? Y ahora creo que yo tengo entendido que los carros pesados, ómnibus, pasan por la Ramírez o Priale. También hay que pagar otro peaje, imagínate, ¿ve? Con eso, el nuevo peaje, como dice, que están poniendo la empresa Viandes, hasta puede pasar, como dice, ¿no? De que lo que pagan, como dice, los carros pesados pueden incrementarse, ya, como dice, el... ¿Traso? No, 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 este, lo que pagan, como dice, los, este, el flete puede subir, imagínate, hasta puede subir los productos de primera necesidad, porque, como dice, a un transportista ya no le conviene que, pues, pague un peaje más, porque ya tienen, ellos obligadamente también tienen que pagar un flete más, como dice, ¿no? Claro, estarían ahí 12 soles más, ojos, Ires. Diana. Acaba de llegar el dirigente, señor Rafael Barca. Sí, Pedro. Vamos con el dirigente, Diana, continúa. Continúa. Sí, estamos en vídeo para Canal 12, cuéntenos, ¿en qué punto se están procediendo ustedes a bloquear? ¿Solo en este o estamos hablando de otros más? Bueno, en estos momentos se informan que en Guari ha desparalizado, igualmente por Junín y aquí por Oraya Nueva. Bueno, creo que este es un paro justo, creo que no, no a este viaje de Tiquillo, estáis viendo los carros tan, tan tranquilos, no, no estamos en un tipo de problema, es una protesta pacífica. Estamos hablando de una protesta además preventiva, quiere decir que de no encontrar respuestas en debiendes o en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, se va a acatar una medida ya prolongada de fuerza. Así es, creo que nosotros como transportistas estamos en contra sobre este viaje de Tiquillo. Además, Viander nos viene dando un servicio pésimo. Nosotros lo que estamos pidiendo es una vía alterna, porque ¿dónde está el libre tránsito? El libre tránsito, a mí me dan una canción... No existe esa vía alterna y ahí tiene razón, Guillermo Barca, porque nosotros hemos venido por esta ruta. Pedro, si le vamos a permanecer aquí, hay pocos policías todavía en esta zona, no sabemos si es que se podrá habilitar el tránsito en este punto. Vamos a regresar contigo más adelante para...